La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Amén 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 Celebramos el martes de esta octava de Pascua con la gran buena noticia de que Cristo Jesús ha resucitado. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén 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 Eliana Soto Chávez Alicia Rivas y tantos otros seres queridos de ustedes que también con gusto los tendremos presentes en esta Eucaristía y recemos también por el eterno descanso de José Antonio Herrera Vázquez quien ayer celebraba 14 años de su Pascua y por tantos seres queridos conocidos que han partido ya al cielo por ellos, por ellas y por nosotros mismos nos acogemos a la misericordia del Señor Señor, 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 Señor Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Cristo, Cristo Señor, 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 ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Con alegría, por el regalo que significa experimentar también nosotros los frutos del resucitado, demos gloria a Dios. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres y a el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Dios rey celestial, tu marido de Dios. Demos gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Demos gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Demos gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Demos gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Demos gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Demos gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. gloria a Dios, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios nuestro, que nos renuevas por medio de la celebración de la Pascua, gloria a Dios en el cielo, gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el cielo. En la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles El día de Pentecostés, Pedro dijo a los judíos, Todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, que cada uno de ustedes se convierta y se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados. Y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos. A cuanto el Señor, nuestro Dios, quisiera llamar. Palabra de Dios. Salabamos, Señor. Palabra de Dios. La palabra del Señor es recta, y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. La tierra está llena de su amor de mi Señor. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de la indigencia. La tierra está llena de su misericordia para librar sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus fieles. La tierra está llena de su misericordia para librar sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus fieles. La tierra está llena de su misericordia para librar sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus fieles. La tierra está llena de su misericordia para librar sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar sus fieles. Jesús le preguntó, Mujer, ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el cuidador del huerto, la respondió, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo iré a buscarlo. Jesús le dijo, María, ella lo reconoció y le dijo en hebreo, Raboní, es decir, Maestro. Jesús le dijo, no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y que Él le había dicho esas palabras. Esta es palabra del Señor. Glorio gratis, Señor Jesús. Vivo está, vivo está, entre nosotros Dios de la paz, aleluya, aleluya, vivo está, Señor Jesús Aleluya, aleluya, ahora siempre eres la luz La escena que hoy día meditamos es de una belleza y es de una naturalidad humana que realmente emociona, ¿por qué no volver a decirlo? Hasta las lágrimas, tal vez. No deja de conmovernos, al menos a mí nunca deja de conmoverme, ver a una persona llorar. Y será por los resabios que tenemos de cultura machista, especialmente cuando veo a un varón llorar, es desgarrador y es hermoso a la vez que las personas se permitan, nos permitamos expresar nuestro mundo interior y desahogar nuestras penas. Pienso hoy día en tantos y tantas que, como la María Magdalena del Evangelio, están sufriendo hasta las lágrimas, y a algunos ya ni siquiera les quedan lágrimas en los ojos. Diversas situaciones de dolor, personales, familiares, y una sin duda que arrecia en estos tiempos y que a ninguno de nosotros puede dejar indiferente. Lo primero que quería decir hoy día es que sean muy bienvenidas las lágrimas para dejar fluir lo que los hombres y las mujeres tenemos muy adentro del corazón. Pero hay una profecía que le había dicho Jesús tiempo antes. Les aseguro que ustedes llorarán, pero sus lágrimas se convertirán en gozo. La que buscaba con dolor, seguramente con impotencia, el cuerpo de Jesús para completar los ritos funerarios. La que llora con mayor razón, porque al no encontrar el cuerpo, aún más se desespera y se amarga. ¿Cuántas personas saben de aquello, no? Personas que no pueden dar, por diversos motivos, una cristiana sepultura a sus seres queridos. Entendemos muy bien a la Magdalena. Y entonces, el propio Jesús, al que ella buscaba muerto, el propio Jesús, pero que ya no es un cuerpo yaciente, sino que es un cuerpo glorioso, resucitado, se le aparece a la María Magdalena. También Jesús resucitado, se te quiere aparecer a ti, a todos nosotros. Y con su palabra, llamándonos a cada uno, por nuestro nombre, podamos reconocerlo. Cuando la Magdalena se da cuenta que es el propio Jesús al que busca muerto, el que la llama, por su propio nombre de pila, exclama en una verdadera confesión de fe. Raboní, maestro, estás aquí. Y seguramente se secan las lágrimas, ya no tiene más lágrimas. Estás feliz, porque está con su Dios, con el que has resucitado. Qué hermoso mensaje, finalmente, le da Jesús a María y a todos nosotros. Le pide que vaya a contarle a sus discípulos que Él va a subir al cielo. Lo celebraremos casi al final del tiempo pascual, en el misterio de la ascensión. Es verdad, Jesús subirá al cielo para recordarnos que va a su Padre y que es nuestro Padre, como besaremos luego, que vuelve a su Dios, aunque Él también es Dios, y vuelve a Dios. Que démonos un momento de silencio para gozarnos de que nuestros propios dolores y lágrimas encontraran en Cristo su propia resurrección y una nueva vida. Amén. 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 poderoso. Señor Dios nuestro, recibe con misericordia la ofrenda de tu familia para que bajo tu protección no pierda los dones recibidos y alcance los bienes eternos. Te el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En Cristo nuestra Pascua que ha sido indolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó los pecados del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando ha restaurado la vida. Por eso con esta efusión del gozo pascual el mundo entero desborda de alegría. También nosotros con los ángeles y los santos cantamos a una voz. Oh Santo el Señor Dios del universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria, oh Hosanna, Hosanna, Hosanna en lo alto del cielo. 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 Santo eres, en verdad Padre, Tú la fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de Tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a entregar su vida a la pasión, voluntariamente aceptada. Tomán, que de gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo Tomé y coman todos fe, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomé y coman todos fe, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Tomé y coman todos fe, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. Tome y beba todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Cristo, el resucitado. Este es el sacramento de nuestra fe. Hagan esto en conmemoración y proclamamos la resurrección del Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vino y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia extendida sobre toda la tierra y reunida aquí en el Día Santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Don Celestino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, en particular de José Antonio, en su decimocuarto aniversario, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llamados a transfigurar nuestro dolor, para poder ser testigos de Cristo resucitado, oremos como Él mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro paz de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Padre, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres del pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. Que la paz del resucitado esté con ustedes. Aclamamos a Cristo, al Cordero de Dios. Música Amén. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Amén. 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 en su casa, en su lugar de trabajo, donde te sorprende la celebración de la misa de hoy, a quien nos unamos en oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido. Te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Oremos. Dios Todopoderoso, escúchanos y conceda a tus hijos e hijas, a quienes diste la incomparable gracia del autismo, se preparen para recibir un día la felicidad eterna por Jesucristo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Vayan en la paz del Señor. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Eres madre, muy sencilla, creadura del Señor. Mi tiempo de madre mía, llena de gracia y de amor. Fuiste así ya entre sus manos y el Señor te modeló. Aceptaste cesas clama, siempre dos y las un. Yo quiero ser, arcillar entre sus manos, yo quiero ser, básica de su amor, quiero dejar lo mío para Él, para Él. Quiero dejar lo mío para Él, para Él, no entendías sus palabras, pero respondes con fe, dejas que su amor te guíe, confiando siempre en Él. Con su espíritu de vida te dejaste transformar, te abandonas en sus manos para hacer su voluntad. Yo quiero ser, arcillar entre sus manos, yo quiero ser, básica de su amor. Quiero dejar lo mío para Él, para Él. Quiero dejar lo mío para Él, para Él. Ave María Purísima, San Luis Beltrán, ruega por nosotros.